Buenas noches, yo soy Katy, andaba perdida cuando me presentó David. Esta balada es muy importante esta noche porque estamos pidiendo por la paz. Con este evento estamos tratando de hacer un poco de conciencia y esta balada espero esté por aquí el compositor Francisco Cuamea. Francisco Cuamea, muchas gracias. Amigo de Javier Valdés. Y dejemos que la canción diga todo. Si algún deseo pudiera pedir, sería saber que ese día iba a morir. Escrito estaba ya mi destino y su punto final. Real de catorce, escuchaba tocar. Pensaba en temas e historias para contar. La vida tenía otro plan, cobrar muy caro el precio por no callar. Doce disparos a las doce del día. Cerca del río doce me quitaron la vida. La mala hierba no se secó. Muy al contrario, ahora está en cada rincón. Sobre el concreto tumbado quedó mi robusto cuerpo quemado por el sol. Con mi sombrero se confirmó. Con mi sombrero se confirmó que ese quince de mayo el muerto era yo. Doce disparos a las doce del día. Cerca del río doce me quitaron la vida. La mala hierba no se secó. Muy al contrario, ahora está en cada rincón. Crónicas de asfalto el tiempo pasó y la justicia tal día se diluyó. Al mundo lo rigen mortales. Las autoridades temen como cobardes. Doce disparos a las doce del día. Cerca del río doce me quitaron la vida. La mala hierba no se secó. Muy al contrario, ahora está en cada rincón. Fueron doce, doce los disparos. Doce disparos que intentaron silenciar. Pero nunca podrán callar la verdad. Porque como Javier siempre habrá personas que no van a callar. Con pasión, con dignidad, con valentía y entereza. Él protegió nuestro derecho a la esperanza, pero también nuestro derecho a la protesta. Por su memoria, por su legado, por ese quince de mayo. Por la justicia, la libertad, por todos. Todos nosotros tenemos prohibido olvidar. No. Javier no fue cómplice del silencio. Y aunque la mala hierba siga creciendo, él defendió la verdad. La defendió hasta su último aliento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Javier Valdés, ya un ícono. Un ícono de que no hay que callar. Javier Valdés. Javier Valdés. Javier Valdés. Javier Valdés. Gracias.